Fuera de las instalaciones del Congreso, diputado, ¿de qué manera han estado fluyendo los recursos del FONDEM hacia las personas afectadas en los municipios que afectó ahora, por ejemplo, de la zona de Cunduacán, Nacajuca, Jalpa de Méndez? En el caso de Jalpa, que es la parte que me corresponde a mí ver, en donde vivo además en una zona inundable, apenas el FONDEM con recursos como despensa, por ejemplo, solo ha entrado en dos ocasiones. Hay comunidades como los Reformas, como la Guadalupe, como San Gregorio, que tienen alrededor de tres meses inundados, inundados completamente. Entonces, creemos que es sumamente lento el apoyo que ha llegado por parte del FONDEM. Y es el único apoyo que ha llegado porque el municipio simplemente no está aportando en lo más mínimo ningún tipo de apoyo. ¿El Congreso puede hacer algo para agilizar el fluido de los recursos? Como Congreso, lo que hicimos fue exhortar hace algunas sesiones al gobierno del Estado y a los municipios para que también ellos puedan invertir y sobre todo apoyar a la gente que está inundada. Desafortunadamente no se ha logrado tener ninguna respuesta a eso. Y la gente pues ahí está prácticamente sobreviviendo a como puede.